volvieron a afundar a la Belena ¿a qué Belena? a la Belen Mora ah la volvieron a afundar porque se metieron un comentario respecto que alguien dijo, mi hijo no se coma la cuestión no come carne, no se coma la cuestión porque las vacas sufren, entonces ella, como se cree graciosa le dijo, y que voy conversando con alguna vaca para que te cuente los problemas que es la caga que es la caga me he satinado me he satinado el comentario hay gente que no, no más acaba de morir una perrita de mi hijo, la Magna y cuando yo me enteré casi me muero fíjate que murió porque parió muy encima un parimiento del otro no hace mucho parió y ahora volvió a morir y no sabemos bien por qué y te juro que cuando me dice se desnude con Jesús pero cómo pero cómo no alcanzaron a nada a nada parió el último crío y se fue entonces tú decís sí yo no soy fanática mis animales están en el patio el único que tiene autorización aquí es el almendro el gato porque mi perrito se me fue él también tenía autorización de todo esto está en el patio se les cuida se les alimento se les da de todo no hay problema pero yo tengo afecto por los animales por último no tenéis la talla ahora yo como carne no soy carnívora yo como carne de vez en cuando pero yo nací en una casa donde había carne todos los días había mollo había mao qué sé yo no era chancho era normal entonces pero hay gente que no y les molestó a estos ambientalistas no sé cómo se llama le han dado una frisca por celular que no es el momento para que esta señora diga tallas bromas no es el momento no pero es que pati nuevamente hablamos de la soberbia ella todavía no entiende no se toma el ubicatex de que la mina no no la quieren no que se guarde un rato yo diría que unos dos años que se quede calladita para que la gente se olvide porque además salió muy encima pues pati lo que dijo de la gente del festival de viña entonces no podéis ser tan carerraja de decir festival de fachos es como el coliseo romano las pifias me las paso y después decís ay desde chiquitita soñé con estar acá realmente estoy tan feliz ay gracias pero que es cínico más grande que bueno más cínica es que no podéis ser tan cínico entonces francamente es como oye y no se le movía ni un músculo la mina para decir eso entonces ese tipo bueno yo creo que ella tiene que hacerse una revisión una autoconciencia entender que la ha cagado varias veces tómese un retiro espiritual vayase un ratito con la plata que le pagaron y yo creo que le va a alcanzar tómese unas vacaciones que le quiten el celular acuérdate que hay gente que de repente tiene problemas adicciones con esto y no es chiste entonces quítenselo de repente y que no hable hueá yo se lo voy a decir con el dueño del mundo porque si no mira tú eres esclavo de tus palabras y dueño de tu silencio oye que tontina que en un tiempo desaparezca un tiempo que que se hirle para que esto se olvide ya y no va a ser confundante porque cualquier cosa que diga va a molestar se hirle un poco descanse con su familia porque la familia es lo mejor que se puede pasar para contenerte y ya armar un nuevo un nuevo cuento ¿cachai? un nuevo cuento sí espérate bueno acá acá están las noticias que te las voy a leer tal cual porque te juro que lo encuentro insólito Belén Mora se gana el odio de las redes tras afirmar que los animales no sufren porque no hablan no es que se que no resiste no, no, no resiste a análisis no, no 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 Gracias.